El gimnasio Basay de Estepona participó en el Campeonato Nacional de Karate Guadurriú... ...que se celebró en la localidad madrileña de Torrelaguna... ...en catas individual y por equipos y en comité individual. Siete alumnos integraban la expedición del Basay... ...consiguiendo Santiago Murcia Garajales, el oro en comité... ...y el bronce en cata categoría cadete. Jaime Torres Rincón fue oro en comité junior... ...y Mercedes Contreras Rodríguez, bronce en cata juvenil. En este 19º Campeonato de Karate han participado casi 300 competidores... ...de diferentes ciudades españolas.